Música Culiacán, Sinaloa, el culiacanense Joaquín Fernando Vega Sánchez Guerra, linebacker de los borregos del TEC de Monterrey Campus Monterrey, dijo estar muy satisfecho y motivado por haberse coronado en el campeonato mundial universitario de fútbol americano que se desarrolló recientemente en la ciudad de Harbin, China. Leer más, mexicanas a Chachi Diosdado ganan el oro en la rutina técnica por parejas Joaquín Fernando Vega Sánchez Guerra. Foto, Guillermo Vega Leer más, fallecen dos corredores en el medio maratón de la ciudad de México para Joaquín Fernando, de 24 años de edad conseguir este título, Es un conjunto de esfuerzos en el trabajo que realizaron en los entrenamientos y durante cada uno de los partidos que disputaron y, claro, gracias a la atinada labor del cuerpo técnico, ¿qué significa este título? Es una experiencia inolvidable, más que nada es una gran responsabilidad, a fin de cuentas llevamos los colores de nuestro país al continente asiático. Participar en este campeonato mundial ha sido un honor increíble para mí y poder ganarlo, ¿qué magnitud tiene este campeonato en comparación a otros torneos? Nosotros jugamos en categoría mayor, de universidad. En México es un nivel más competitivo en el fútbol americano y este es el campeonato de mayor nivel que se puede jugar en este deporte, como fue el proceso de tu equipo hasta llegar a este certamen tan importante. El proceso empezó con una preselección de todas las universidades mexicanas, las que fueron convocadas por el equipo campeón de la liga con Eide y Pionefa el año pasado, que fue Borrego Salvajes Campus Toluca, fue llamando a seleccionados de varios equipos, del TEC. De Monterrey eligieron a 9, incluyendo a su servidor, en este evento mundial participaron México, Corea del Sur, China y Estados Unidos, que son los países involucrados en la Federación Internacional de Deportes Universitarios, FISU, por sus siglas en inglés, ¿cómo estuvo la competencia? La modalidad de este campeonato era de puntaje, tuvimos que jugar contra todos los equipos. Fueron duros los partidos, sabíamos que el rival a vencer era Estados Unidos y quedamos victoriosos en esos juegos para darle la corona a nuestro país que representa superar a una potencia como Estados Unidos. Ellos son altamente competitivos, de hecho su equipo estaba conformado por algunos prospectos de la NFL, de primera, segunda y tercera división, colegial. Muy equilibrado el plantel, estaba muy fuerte, pero nosotros tuvimos que sacar el corazón. Era lo más importante, para lograr el título, ¿qué tanto trabajo te costó llegar hasta ahí? Ha sido una trayectoria de pequeños grandes esfuerzos a lo largo de mi vida, deportivamente y académicamente y socialmente también. Es un orgullo ser el único sinaloense en este equipo y es una gran responsabilidad representar a mi estado y transmitirle esta sed de triunfo, ¿qué puertas se pueden abrir con este campeonato? El futuro real para un jugador de fútbol americano es en Estados Unidos, donde uno podría vivir de este deporte. Lamentablemente el nivel que se juega en México está lejos de lo que se practica en ese país vecino, pero sé que estamos en el camino correcto. La liga profesional se acaba de realizar hace pocos años y es importante que la afición se dé cuenta que los mexicanos también tenemos talento. Carrera Joaquín Fernando Vega Sánchez Guerra terminó este verano su licenciatura en el TEC de Monterrey y tiene planeado realizar una maestría, por lo que continuará jugando con los borregos. En esta nota, fútbol americano Borregos TEC de Monterrey Campeonato Mundial Universitario Joaquín Fernando Vega Sánchez.